Llegó el día que todos estábamos esperando. Nishi ya estamos listos para recibirte y juntos disfrutar el sabor de casa. Para nosotros lo más importante es tu salud. Es por ello que estamos siguiendo un protocolo de reapertura para que tú y tu familia se sientan tan cuidados como cuando están en casa. Nuestro personal pasa por estricto control sanitario, donde se les toma la temperatura y cada 20 minutos acuden a lavarse las manos. Las mesas se sanitizan antes y después de cada uso. Asimismo, en cada una de ellas se encuentra un menú digital donde podrás elegir lo que más te gusta. Las mesas y pasillos también están marcados con el fin de mantener la sana distancia. De igual forma, en cualquier área del restaurante podrás encontrar dispensadores de gel antibacterial. Cada rincón de Isi será sanitizado diariamente, mientras que nuestras áreas infantiles permanecen cerradas para cuidar de nuestros pequeños. En Isi nos preocupamos por ti, por tu familia y por los que laboran aquí. En Isi garantizamos tu seguridad.